La próstata se opera como consecuencia de una hiperplasia venina de próstata cuando tenemos a un paciente que pese a que le estamos dando tratamiento médico y medidas, hábitos de vida saludables para que tenga una mejor calidad de vida admiccional, no conseguimos que mejore y ese paciente sigue teniendo que orinar con un chorro muy flojo, tiene que estar pendiente de un servicio para ir a orinar levantándose por la noche, de modo que el paciente llega a un momento en el que demanda una solución y la solución a esa obstrucción es siempre quirúrgica. Luego hay otros cinco escenarios clínicos en que es imperativo operar y ahí no es negociable, que son cuando un paciente entra en retención y tiene puesta una sonda hay que quitar el tejido de nomatoso si no es imposible volver a orinar sin sonda, cuando se tienen infecciones de repetición cuando se tienen litiasis vesicales, piedras en la vejiga que se forman por la obstrucción cuando tenemos sangrado de origen prostático deshiperplasia o cuando tenemos deterioro de la función renal. Para todos los pacientes que tengan indicación quirúrgica recomendamos siempre enuclearse con el láser de Holmium dado que vamos a poder tratar todos los tamaños prostáticos con los mejores resultados funcionales y debería ser la técnica de elección y así lo están reconociendo ya las guías europeas de urología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!